Música Hola amigos, bienvenido a mi canal Naturaleza Humana y Reciclaje Hoy vamos a hablar de un tubérculo muy importante Es de el jengibre El jengibre es un tubérculo que se ha utilizado en los países principalmente de la China y la India También se utiliza en el arte culinario Se utiliza también como estimulador del crecimiento del pelo El jengibre además tiene diferente uso en lo que es la gastronomía Y también en algunas enfermedades de nuestro cuerpo Pues vámonos con la gastronomía El jengibre se utiliza para echarle a los chocolates Es decir, chocolate con leche Para echarle una pizca de jengibre Se le puede echar a las habichuelas con dulce Es decir, a los frijoles con dulce También se le puede echar al arroz con leche El jengibre se utiliza para darle un poquito de picante A algunos platos que se utilizan en las altas cocinas Y en los grandes restaurantes Además de eso, el jengibre te ayuda al crecimiento del pelo Tu raya 3 cucharadas de jengibre Como está este que tenemos aquí Esa cucharada de jengibre La puede introducir en un frasco con una tapa Luego puede colar este jengibre Para que no se vayan esas partículas A tu cuero cabelludo Y lo masajea Es decir, le da varios masajes Se pone un gorro plástico Lo deja actuar por 20 minutos Y verá los resultados El jengibre le da brillo al pelo Te lo hace crecer Además evita que el pelo se caiga Muchas veces el pelo se cae Porque tenemos mucha ansiedad Tenemos estrés Tenemos situaciones de salud A veces estamos débiles Tenemos la defensa baja Y por todas esas situaciones El pelo se cae El jengibre actúa como un estimulador Del crecimiento del pelo Pero además también El jengibre se utiliza En cuanto a la salud En las personas O pacientes Que tienen situaciones De asma Es decir, situaciones De la vía respiratoria También se utiliza Para bajar las fiebres Por la gripe Se utiliza también En el astrosis Si personas que tienen astrosis También pueden tomar El jengibre También pueden tomar El jengibre Las personas que tienen diabetes Si, los diabéticos Pueden utilizar El jengibre Ahora ¿Cuáles pacientes O personas No deben tomar Ni consumir El jengibre? Pacientes Y niños De dos años Hacia abajo Es decir Un niño de dos años Hacia abajo No se le puede dar El jengibre Porque sabemos Que tiene Un sabor Y ese sabor Por una sustancia Que tiene El jengibre Es que da Ese picor Es decir La sustancia Del jengibre Sol Que tiene El jengibre Es que da Esa sustancia De picante Y por eso Es que no se le puede dar A los niños Menores de dos años También ¿Cuáles pacientes No pueden utilizar El jengibre Las mujeres Cuando están En el proceso De menstruación No pueden utilizarlo Tampoco pueden utilizar El jengibre Las personas Con problemas Cardíacos La persona Que Utilizan Anticoagulante ¿Por qué No pueden Utilizar El jengibre La persona Que está Utilizando Anticoagulante Porque El jengibre El uso De él Aumenta La posibilidad De que tenga Una hemorragia También Aumenta La posibilidad De que tengan Moretones Por eso El jengibre La persona Que tiene Situaciones Como Es Presión Alta Es decir Hipertensión No pueden Tomar El jengibre Es decir Muchas veces Las personas Nos dicen Tal o cual Remedio Primero Tú debes De ver Qué condición Qué situación De salud Tú tienes Para tú Hacer Ese remedio Aún Siendo Un remedio Casero Debes De saber Cuáles Situaciones Tú tienes En tu organismo En tu cuerpo Porque Quizá Para lo que Tú Lo utilices Te haga daño También Debes Debes Conocer Tu cuerpo Debes De saber Las Enfermedades Que tú Padeces Antes De tomarte Cualquier Remedio Casero Yo Te exhorto Que debe Primero De ver La contraindicación De ese Remedio Casero Las Personas Con Bajo Peso Tampoco Pueden Utilizar El Jengibre ¿Por qué? Porque El Jengibre Aumenta El Metabolismo Además De eso De que Aumenta El Metabolismo El Jengibre Disminuye El Apetito Quema La Grasa Por eso Es que La persona Que Tienen Bajo Peso No Pueden Utilizar Jengibre De igual Manera También Quiero Explicarte Que El Jengibre Es Muy Importante En Diferente Dieta Que Tu Puedes Utilizar Por ejemplo El Dulce De Coco Tu Le Puedes Echar Un Poco De Jengibre También El Jengibre Como Podemos Observar Aquí Esta Guayado Es Si Esta Gallado Nada Má No Se Utiliza Para El Cuero Cabelludo Para Que Te Aumente El Pero También Tu Puedes Utilizar Este Jengibre Con Algunos Alcohol Valga La Redondancia O Valga La Publicidad O Un Líquido Que Se Llama Genebra Un Poco De Genebra Y Un Poco De Este Jengibre Sirve Para Las Inflamaciones De Los Huesos Para La Astrosis Te Recomiendo Que Lo Utilice También El Jengibre Se Utiliza Como Analgésico Es Si Ayuda A Quitar Los Dolores Musculares Un Poco De Jengibre La La Parte Afectada Puede Ayudar A Eliminar Las Inflamaciones Tanto De Los Músculos Como De Los Cuesos Ahora Vamos A Informarte Que Como Podemos Decir Como Hemos Dicho El Jengibre Es En Especie De Una Raíz Es Un Tubérculo Este Tubérculo Como Hemos Mencionado Es De Múltiple Uso También Si Tu Quieres Sembrar Una Planta De Jengibre No Se Da Tan Grande Es Tan Amplio O Tan Alto De Que Tu No Lo Puedas Tener En Un Pequeño Espacio Aquí Como Podemos Observar Tenemos Varios Nacimientos De Jengibre Quiero Informarte Que Si Quiere Sembrar Jengibre Es Bueno Dejarlo Por Lo Menos Una Semana En Agua Este Jengibre Tiene Ya Seis Días En Agua Antes De Yo Introducirlo En El Agua No Tenía Ninguno De Esos Nacimientos Podemos Observar Estos Son Nacimientos Que Tienen Esa Parte De Jengibre Entonces Si Yo Quiero Sembrar Una Planta De Jengibre Que Yo Hago Fácil Yo Corto La Parte Se Ve Como Una Pequeña Ranura La Que Me Interesa Que Yo Veo Que Tiene Un Nacimiento Ahí Hay Un Nacimiento Eso Es Ya Una Planta De Jengibre Que Yo Comienzo Que Procede Procede A Que Yo Hago Un Pequeño Orificio En La Tierra Verdad Y El Jengibre Como Podemos Observar Ya Brotó Su Nacimiento En Este Lado Yo Puedo Introducirlo En Esa Tierra Y El Jengibre Al Inicio Es Necesario Al Inicio De Tu Sembrarlo Que Le Eche Agua Suficiente No Tanta Agua Pero Si La Primera Semana Después De Tenerlo Sembrado Es Necesario Que Le Eche Agua También Quiero Informarte Que Cada Broto Cada Nacimiento Es Una Planta De Jengibre Hay Algo También Que Quiero Informarte El Jengibre Es Muy Importante Principalmente En Los Países Fríos Los Países Que Da Mucho Frío El Jengibre Ayuda A Calentar El Cuerpo Porque Tú 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 Haces Un Té Con Jengibre Y Ese Té Te Calienta El Cuerpo También No Hemos Mencionado El Jengibre También Se Puede Utilizar En La Intensidad Igualmente A La Vísceras De La Res Es Los Mondongos De Vaca Le Echan Un Poquito De Jengibre También Y Le Baja Un Poco Esa Intensidad De Ese Sabor Tan Fuerte Que Tiene La Víscera De Las Res Es La Víscera De Las Vacas Entonces Es Necesario Amigos También Tú Saber En Qué Tiempo Y Dónde Debe De Sembrar Jengibre Jengibre Se Siembra En Cualquier Sitio En Cualquier Macetero En Este Macetero Como Podemos Observar Aquí Yo Voy A Sembrar Tres Plantas De Jengibre Ya Cuando Tengan Sus Hojas Yo Voy A Proceder A Transplantarla A Otro Sitio A Otro Macetero Que Este Más Grande Que Este Pero Al Inicio Si Puedo Introducir Tres Plantas Tres Pedazos De Jengibre También Como Cuando Uno Va A Sembrar Una Planta Tú No Sabes Cuál Es La Que Se Te Va A Dar Por Una U Otra Razón Entonces Es Que Tú Puedes Sembrar Tres Porque Si De La Tres Se Te Da Una Se Te Dan Dos Pues Ya Tú Vas Ganando Dijimos También Que Jengibre Se Utiliza En Cuadritos Se Utiliza En Rodajas Como Podemos Ver Aquí Se Utiliza También Rayado Guayado Es Es decir Hay Diferentes Formas De Utilizar El Jengibre También Dependiendo A lo Que Tú Vaya Utilizar Tú Puedes Introducirle Un Pedazo De Jengibre Claro Sin La Intensidad Del Sabor Que Tú Le Quieras Dar A Ese Plato Que Está Haciendo Tú O Le De Jengibre O Lo Saca Es decir Todo Depende Al Gusto Que Tú Quieras Darle A Tu Comida A Tu Plato Que Está Haciendo Pues Bien Amigos Esto Ha Sido Por Hoy Espero Que Sepa Darle El Mejor Uso Al Jengibre No Todo Lo Uso Debemos De Darle Dependiendo A La Condición Y A La Situación De Salud Que Tengamos No Podemos Darle Ese Uso También Quiero Recordarle Las Embarazadas No Deben De Tomar El Libre Porque Aumenta El Proceso Del Parto Y Como Es Un Feto Que Tenemos Dentro De Nuestro Viente Dentro De Nuestro Viente A Ese Feto También Le Hace Daño Esa Sustancia Porque Sabemos Que El Jengibre Pica O sea Una Mujer Embarazada Se Pone A Tomar Jengibre Lo Más Que Puede Suceder Es Que Le Llegue El Parto Antes De Tiempo Y Si El Feto No Está Bien Formado Y Ya Usted Sabe Que Está Embarazada Tampoco Puede Tomar Jengibre Porque Eso Puede Ser Que Sea Un Aborto Seguro Y Un Aborto Involuntario Pues Hasta Aquí Ha Sido Este Video Espero Que Le De Like Que Te Suscriba Que Si Tiene Algún Video Una Inquietud De Un Video Que Tu Quiera Que Hablemos Pues Dejanos Tu Comentario Y Te Responderemos Pues Hasta La Próxima Bye Bye